Buenas gente de YouTube, soy Tubiel y hoy vamos con otro vídeo de Nightgrows, ¿vale? Hoy os voy a contar un poquito cómo va mi personaje, cómo va este alter que se ha convertido en main porque he tenido mucha suerte en las invocaciones y al final he dejado relegado un poquito al mago, ¿vale? Y me he quedado con este, ¿vale? Pues mira, os voy a comentar, vamos a empezar un poquito por el equipo que tengo y el poder, ¿vale? Tengo 88.700 de poder, ¿vale? 116, estos son estadísticas bases, ¿vale? Sin ningún buffo, sin ninguna poción y nada. Velocidad de ataque 122, precisión 227 y defensa 199. Vale, como veis tengo estas armas, yo creo que en el transcurso de la semana o... Sí, yo creo que la semana que viene ya tendré estas dos piezas que me faltan. Bueno, luego de joyería tengo las cuatro, las cinco piezas, me falta solo este, pero bueno, este como solo te da reducción de daño, el raro, no será lo último, lo último que suba. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos las piedras, ¿vale? Tengo la runa, la tengo a nivel 1, nada más. Bueno, no la tengo refinada, mira, esto se me ha ido, tengo que refinarla. Luego, la gema la tengo también a nivel 1, es que esto cuesta hacerlo. No es que cueste, pero conseguir los ítems son gastar puntos de gremio que compensa guardarlos para otras cositas a futuro. Luego esta la tengo... Joder, esta tampoco la tengo refinada. Tengo menos poder del que debería, fijaros, chicos. Menos mal que me he puesto a revisarlo con vosotros, porque si no ni me habría dado cuenta. La tengo a nivel 3. Tengo ahí otra pieza que me han dado en el evento de hoy, ¿vale? Que tengo que ir al banco a ver si saco más. A ver si consigo subirla... Me encantaría subirlas todas a más de 5, vamos. Por lo menos esta y esta que son más fáciles, son más accesibles, aunque te cuestan oro. Y esta también te cuesta... Esta te cuesta más bien diamantes, porque hacerlas... Esta me costó 100, esta te la hacen fácil, esta me la hicieron por 10. Y bueno, y tengo también estas dos piezas, esta a nivel 5. Es una burrada. Estas yo creo que son las dos mejores piezas. Y subirlas a más 5. Esta si la subo a más 6, me aumenta a 500 el poder, ¿vale? Porque me da... Me da 3 más de precisión. O sea, eso... Y dos más de daño básico, o sea... Y a más 7 ya es una locura. Aparte te sube uno de inteligencia, porque es que es una locura. Y ya te digo, a más 5 os da... A más 6, perdón, a más 6 os da 1500 más de poder. Cada uno, o sea... Debería pillarme un pase con todas estas bichas. A ver si puedo tirar, pero bueno. De momento no voy a invertir. Mucho, mucho más. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí veis el equipamiento que tengo. Los hechizos que tengo con el mago. Me he pillado esta, la de torrente mágico. Que es bastante buena del mago. Que me da daño de habilidad y más velocidad de lanzamiento de conjuro. Y bueno, las pasivas las tengo todas. Estas, ¿vale? Incluso esta. Que esta te la dan cuando aumentas de rango. ¿Vale? Aquí como veis, está ascendido a rango 2 ya. Lo metí todo por token. Compré los papirus. Bueno, no, los papirus no las fichas y tal. Que la verdad es que te la... Están bajando cada vez más. Aunque va poquito a poco, pero ya es más rentable. Al principio lo ves inaccesible. Ves los precios in-game que te cuestan 20k de diamantes. Y dices, joder, esto es una pasada. ¿Cuánto voy a tratar de conseguirlo? Pero por token la verdad es que no es mucho dinero. No sé si son 350... No, 325 dólares o así. Así que bueno, si lo habéis ahorrado y solo por token, pues se consigue. Te da un busteo bastante gordo a las clases. Depende cuál sea vuestra clase. Pues oye, os va a potenciar mucho. En torno a los... Entre 6 y 8k. ¿Vale? De poder. Luego en destreza. ¿Vale? Voy por el rango 10. A nivel 10 se os desbloquea una habilidad de estas. ¿Vale? Os dan 10 puntos. Que podéis gastar donde queráis. ¿Vale? Aquí tengo 5 puntos. Y aquí tengo 4. Luego por cada nivel que vayáis subiendo. De destreza. Os va dando un punto más. Así que bueno, si consigo subir a nivel 11. Yo creo que entre mañana y pasado lo subiré. Pues aquí está. Aumentaré esta. Hasta que vaya teniendo más puntos y pueda ir mejorando el torrente este. Que me da 10 más de velocidad de conjuro. Esto es 10 más de lanzamiento. 10% más de velocidad al lanzar mis habilidades. Que esto también lo veo muy buena. Aunque bueno, el daño de habilidad también es cojonudo. Pero bueno, también tengo metida este. Daño de habilidad. Este ataque es cojonudo. En cuanto ascendáis. Yo os diría que lo primero es esta habilidad. Y os compréis la siguiente. A ver. Os compréis. Es caro. ¿Vale? Mira, vamos a mirarlo. Miradlo con vosotros. Por ejemplo, el torrente mágico. Es caro, pero piden fuentes de crecimiento. Las fuentes de crecimiento nos las han ido dando a lo largo de... Vamos, desde que empezamos el juego. Yo tenía 55 cuando ascendí. Por lo tanto, no me costó casi nada. Esperé un día. Y como tenemos el evento de cofre por dos... Eh... Hostias. Un segundito. Estos son problemas del... Problemas del in-game. Vámonos aquí. Artículos que me he quedado sin potis. Bueno, aquí no pasa nada. Compramos. Joder, no lo había calculado. Bueno, no pasa nada. Bueno... Eh... Vale. La compráis, ¿vale? Y la ponéis en encargos para que os la hagan. Que eso... Y además a mí me costó 10 diamantes. Puse 10 diamantes y al segundo la tenía hecho. ¿Vale? Luego fabricar, fabricar soy prosperidad. Tengo que meterle caña a esto. Tengo muy poquito... Tengo muy poquito nivel. Eh... ¿Qué más? Colección. Colección llevo 85 de 988. Vale. Tengo... Pues he ido... Pues lo que he ido recuperando. Y bueno, con los diamantes que he sacado al vender. Pues eh... Pues he ido rellenando un poquito de... De credo con la... Hoy de colección con las más baratitas. Luego hay algunas que... Que cuestan una pasta. Esta me gustaría, pero claro, esto cuesta un dineral. Eh... Más misiones. Voy por la misión 32. Me tengo que poner un poquito al día. Porque me he quedado un poco atrás, la verdad. Por eso voy al 45 solamente. En cuanto... Yo creo que con el poder que tengo ahora. Y con un buen grupito podría llegar hasta la 32. Hacer la 32 entera. Y quizá empezar la 33. Vale. Esto siempre y cuando tenga un grupo decente. Eh... Secundarias. Me quedan estas. Que tengo también que ponerme a hacerlas. Y diarias, pues eso. Hago siempre desde la 30... Hasta la 45 en Bastium. En Celano hago desde la 36 hasta la 43. Y veis que no he tenido tiempo. Pero también me suelo hacer las dos del 47. Esa siempre me intento juntar a... A algo de gente. Porque en esta. En la que me habéis visto antes farmeando. Estaba... Iba solo a super a gusto. Son de nivel 45. Pero la de cuantito ya me toca... Me toca juntarme a alguien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Vamos al Credo. Credo tengo 16 puntitos aquí. En cuanto suba, subo otro más. Eh... Eh... Y bueno, la de Infusión ya la habéis visto... La de Infusión ya la habéis visto antes. Necesito más piedras de este. Que cuesta... Que cuesta su puta madre. ¿Vale? Eh... Cada una... Cada una cuesta un Morion. Y... Pfff... No estamos para gastar tantos Morion en esto. Si fuesen más. ¿Sabes? Si fuesen... Si no pidiesen los Morion. Aunque yo creo que esto es excesivo. Intentar... O sea, que cueste... Que cueste esto. Solo para una. Lo veo excesivo. Así que yo... Así se queda. Así se queda hasta que... Bajen de precio. O... O hagan algo. Más. Gremio. Gremio estoy en la Gitano Family. ¿Vale? Estamos... Estamos bastante, bastante... Somos sobre el top 3. Del... Del server NA101 Knight. Y... Y... Y me encanta. Me encanta. Pues ya conocía gente aquí. Y... Y me iba bien con el Gitano. Y la verdad es que mola. Mola. La verdad es que tienen bastante... Tienen bastante... Copado el servidor. Son bastante conocidos. Y... Y me gustan. Luego de monturas. Luego monturas. Mira, como os he dicho antes. He tenido mucha suerte en... Eh... Con este personaje. Y tengo tres monturas épicas. Tengo tres monturas épicas. Solo catorce raras. ¿Vale? Un poquito. Cada... Cada montura rara. Te da... Te da bastante poder. Pero no he tenido mucha suerte. Y... Aunque lo suyo sería que tuviese entre 20 y 25. Como con las armas. Pero bueno. Por eso yo ahora casi siempre... Casi siempre intento tirar a... A... Que abro cualquier... Cualquier... Tirada o lo que sea de... De monturas. Siempre... Vamos. De aperturas. Siempre tiro a por las... A por las monturas. Por eso. Porque quiero rellenar esto un poquito. Cada una creo que te da 500 de poder. O sea, es... Es... Es mucho. Si yo tuviese las mismas. Que con las armas. Que armas tengo 22. O sea, tendría otros casi 3.000 y pico más. De poder. Y bueno, aquí veis las armas. Armas tengo otras 3 épicas. Dos de mago. Y una de... Y una de daguero. Que no... Que no quería... Como ya tenía esta. ¿Sabes? Como ya tenía esta de aquí. Dije, bueno. Pues ya esta no la... No me gasto los 1.000 y pico diamantes. Que te piden para confirmar. No sé. No sé si teniendo más de mago. Te aumenta más el poder. Así que... Chicos, eso tendréis que averiguarlo vosotros. Y esta que me salió... Y esta que me ha salido... Esta que me la han regalado. Perdón. Esta la regalan cuando subes... Cuando asciendes de rango. ¿Vale? Cuando asciendes de rango a... A rango 2. Te regalan un arma épica. Y me dieron esta. Así que bueno, pues eso. Tengo 3. 22 raras. El resto completas. Estas de monstruos... La verdad es que no sé dónde coño... Se consiguen. Me imagino que será del drop de alguna... De algún bicho o algo. Igual aquí te lo pone. A ver. Igual aquí te lo pone. No lo sé. No lo sé dónde se dropean estas. No tengo ni idea. Porque he visto en algún NFT que se ha vendido y tal. Que tienen un montón de estas. Así que me imagino... Me imagino que serán de... Que serán de bosses. O algo. Así que bueno, eso... Tengo que ir a hacer bosses. Porque esta guild mete mucha caña con el tema de las bosses. De los bosses. Así que hay que... Hay que irse. Vale. Mira. Y luego en planeadores. Los que me han ido dando... He ido abriéndolos. Como veis aquí no tengo el de pase de... El del pase. Del pre-registro. Porque ya me creé otro personaje. Y lo conseguí ahí. ¿Sabes? Y como que un poquito... Este iba un poquito atrás en experiencia. ¿Sabes? Porque estaba este que me estaba... Tenía este de base. Que es el que te regalan. Que me da un 6%. Hasta que tuve suerte. Entre comillas. Y me salió este. Que bueno. Tampoco es que haya mucha diferencia con el del pre-registro. Te da un poquito más de... Te da un poquito más de... Un 2% más de experiencia. Te da un poquito más de potencia. Te da defensa. Este me da defensa. Y... Y bueno. Tiene otra habilidad que está muy chula. Que es flotar. Flota en el aire. Así que mola. Te quedas ahí muchas veces encima de la peña. Observando. Y te quedan así mirando. Y dices. Coño. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues... Clasificación. Tengo que meterle más caña al nivel. Como habéis visto. Voy top 1000. O sea. Es una locura. Súper mal. O sea. Te digo. Pero porque voy mientras sabes en las diarias. En las... En las misiones principales. Yo creo que si subo... Si subo... Si hago hasta la 33. Yo creo que... En total. Yo creo que subir hasta el nivel 47 de golpe. O incluso nivel 48. Y ya esto me pondría mucho más top. Luego están las insignias. Aquí voy con 3100. Porque he gastado... He gastado bastantes insignias de estas. Tengo 179.000. La idea es llegar a... Cuanto más pueda acumular. Mejor. Esto es muy importante. ¿Vale? Hacerlo en... Hacerlo en territorio hostil. O en la cueva de Masarta. Porque bueno. Como veis. Cada rango. Dependiendo de las... De los chismes que tengáis. De los insignias de mérito que tengáis. Os dan una bonificación. A mi por estar en este top. En este... Por tener estas piezas. Me dan 1000 puntos más de vida. Que la verdad que se nota. ¿Vale? Mi idea es intentar llegar estos días a... Esta semana por lo menos al 12. Para tener 1300 puntos de vida. Más más defensa a PvP. Eh... ¿Qué más gente? No me falta mucho... No me falta mucho más. No me falta ya mucho más por enseñaros. Eh... Mucho más, ¿no? No me falta más. Bueno, el token aquí como veis. Eh... NFT... Todavía tengo que subir al nivel 50. Y luego pagar... Eh... Luego pagar los chocas. O sea... El dinero, ¿eh? Pero bueno. Se va haciendo... Se va haciendo... Se va haciendo fácil. Pues gente. Lo vamos dejando por aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Que... Mi personaje mola un huevo. La verdad. Así... Con la extensión en rango 2. Por lo bastante. Me gusta... Me gusta mucho el cambio. Le puedo quitar la esta. Le puedo quitar la capa. Y queda como un poquito más así... Mira lo que os decía, ¿ves? Lo puedo dejar quieto en el aire. Está muy chulo. Está muy chulo. Me encanta. Es un poco... Cutre. Pero bueno. Chicos, ahora sí que sí. Lo dejo... Lo dejo por aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Dale un fuerte like. No olvidéis de suscribiros. Y... Hasta mañana. Papá. Hasta mañana. Ya. Ya. Ya, ya. Gracias por ver el video